Oye, Patricio Escobar, aquí estás a un cuadro de chazo. Yo me acabo de mirar, en tu barrio de mi casa. Yo me acabo de mirar, en tu barrio de mi casa. Yo me acabo de mirar, en tu barrio de mi casa. Yo me acabo de mirar, en tu barrio de mi casa. Yo me acabo de mirar, en tu barrio de mi casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!